¿Te ha llegado un extraño mensaje? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y son muchas las personas las que han recibido un enlace bastante errado en Whatsapp que no solamente se lo ha mandado tu mejor amigo sino también tu contacto más cercano o tu familiar estos suelen aparecer por lo general en los grupos de Whatsapp en donde estás metido ¿Pero de qué se trata? Pues el enlace es www.me.settings un link que se ha difundido por todo el mundo y que la mayoría tiene miedo de abrirlo pero aquí te enseñaremos qué es lo que se trata realmente en primer lugar no debes de temer porque no se trata de ningún virus ni mucho menos un malware que roba toda tu información o genera algún tipo de sanción en tu Whatsapp De igual forma, tienes siempre que tener cuidado cuando recibas un enlace por parte de Whatsapp ya que muchos de ellos también tienden a robarte tu información pero en este caso www.me.settings no hace absolutamente nada a menos que tengas un celular iPhone pero en el caso de los Android, ¿qué cosa sucede? Pues aquí te vamos a explicar En primer lugar, como había mencionado, muchas personas han empezado a difundir el mensaje con el enlace en cuestión esto no tiene que ver con un virus en sí ni mucho menos se trata de un bug de Whatsapp simplemente lo han descubierto algunas personas y han empezado a volverlo viral en todas las redes sociales por el contrario, es un error de Whatsapp que se ha convertido en viral según informan los mismos usuarios este enlace solo afecta a los dispositivos Android y genera como una especie de crasheo en el dispositivo es de tal forma que si presionas www.me.settings te aparecerá un mensaje que dice que si quieres ver el mensaje en concreto tienes que actualizar Whatsapp si no lo actualizas, pues no verás el mensaje cuando pulsas en actualizar automáticamente te llevará a Google Play pero lo más raro es que no aparece ningún tipo de actualización alguna por lo que se trata más que todo de una broma para poder evitarlo o que nuevamente se difunda lo único que tienes que hacer será eliminar la conversación completa o también puedes ir al chat y seleccionar ese enlace para luego borrar solo el texto en el caso de los grupos debes hacer igual para que así tampoco se viralice más y no interrumpa la paz de los demás y sobre todo que tu conversación pues no se vea perdida recuerda que si tienes un iPhone o abres el enlace en tu computadora no pasará nada y por el contrario Whatsapp te llevará a su página donde observarás un error incluso si copiamos esa URL que tengo enviado por Android y lo abrimos en cualquier navegador también nos llevará a la página de Whatsapp y nos dirá que se ha producido un error y que no se puede abrir lamentablemente es así en como la mayoría de las personas están siendo jugadas por una broma que se ha convertido prácticamente en tendencia y que no está sucediendo nada en tu dispositivo de todas formas lo mejor será ignorar ese mensaje y listo si te gustó esta información sobre que es w.a.me slash settings en Whatsapp dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!